El Evangelio de San Juan Empezamos ya nuestra semana laboral. Y como siempre, la Palabra de Dios es luminosa y hermosa. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 26, capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de Dios, existe con frecuencia este vocablo. Memoria, hagan memoria, recuerden. Y precisamente, estando en la cena, Jesús toma pan y toma vino. Y dicen, hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Traducen otras traducciones. Pues bien, hacer memoria es recordar todo lo que Jesús hizo y dijo por nosotros. Por eso, dice Jesús, y el Espíritu Santo dará testimonio de que todo eso es verdad. Mira, desde que la creación, avanzando por toda la historia de los siglos, Antiguo Testamento, hasta entrar al Nuevo Testamento con Jesús, todo es la verdad, todo es el camino, todo es la vida. Y Cristo resucitado se yergue como luz indescriptible de la existencia. Que todo lo hermosea, que todo lo aplora. Y dice entonces, el Espíritu Santo dará testimonio de que todo esto es verdad. Y por eso dice, cuando sucedan todas estas cosas, cuando estemos viendo la hermosura de la naturaleza, cuando estemos en el templo celebrando los misterios sagrados, cuando estemos en el lecho, tal vez sufriendo con una enfermedad, o tal vez gratificando momentos felices con cónyuge, hijos, con familia, cuando estemos en el éxito de la vida, y a veces también en el fracaso, recuerden, dice Jesús, el Espíritu Santo les irá recordando e iluminando qué es la vida, por dónde debemos seguir. Por eso hoy nosotros estamos una vez más con motivaciones para ser felices, para saber que el Señor está con nosotros, vive en nosotros, nos acompaña siempre. El Espíritu Santo seguirá dando ese testimonio maravilloso. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.